Más información ya que se ha formado la depresión tropical 19 en el Caribe. Según los expertos, podría incluso que en las próximas horas se podría convertir en tormenta tropical denominada como Sara. Además, el pronóstico de trayectoria continúa hacia el norte de Honduras y después hacia Belice. Posteriormente se estaría dirigiendo hacia la península de Yucatán. Ya se están realizando los monitoreos respectivos y es que además expertos meteorológicos han emitido advertencias para áreas claves con previsiones de lluvias intensas y riesgos de inundaciones en una temporada que aún está generando fenómenos de gran escala. Y es que el Centro Nacional de Huracanes advirtió precisamente sobre este fenómeno que incluso podría evolucionar a la tormenta tropical Sara en las próximas 48 horas. Este sistema actualmente ubicado al este de Honduras presenta vientos de hasta 48.3 kilómetros por hora y se desplaza lentamente hacia el oeste, aumentando las posibilidades de fortalecerse. Y es que también se informó que el sistema recibió esta clasificación debido a la expectativa de que alcanzará la intensidad de tormenta tropical, lo cual permitirá activar avisos y alertas para las áreas que se puedan ver potencialmente afectadas. Y es que según el informe del Centro Nacional de Huracanes también, el sistema ha generado condiciones climáticas difíciles en regiones como Jamaica, que experimenta lluvias y tormentas eléctricas asociadas al desarrollo de este fenómeno. Además, los lugares afectados en el Caribe Occidental han sido ya advertidos sobre riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, principalmente en zonas montañosas que ya previamente habían presentado lluvias. Además, se indicó que el entorno es favorable para el fortalecimiento del sistema debido a la condición de bajas temperaturas de viento, las mismas que se están elevando en el Mar Caribe. El sistema podría intensificarse rápidamente mientras se acerca a la costa de Honduras y Nicaragua, países que ya tienen alertas preventivas de huracán en algunas zonas. La formación de Sara, si se mantiene la trayectoria pronosticada, presentaría un riesgo significativo en estas áreas. Además, advierte que se esperan acumulaciones de lluvia entre 25.4 centímetros y 50.8 centímetros en el norte de Honduras, con algunas zonas que incluso podrían recibir hasta 76.2 centímetros de lluvia, elevando el riesgo de inundaciones y deslizamientos. Así que, por supuesto que se están realizando los monitoreos correspondientes. Reiteramos que las zonas afectadas podrían ser Honduras, Nicaragua, Jamaica también y, por supuesto, la península de Yucatán. Aún no se ha informado de un riesgo directo para Guatemala, pero obviamente este extremo se estará consultando más adelante con los expertos del Instituto.